Muy bien, bueno pues buenas tardes a todos y a todas, sesión número 139 de Club de Lecturas y la segunda dedicada a Envejecer con Sentido, Marta Nussbaum y Raúl Letmor y hasta aquí llega mi introducción, no sé si hace falta que nos presentemos, creo que nos conocemos todos con lo cual te doy la palabra Jimena Prieto. Sí, muchas gracias Jorge, pues hola ya nos vimos creo todos o no sé si todos estaban la última vez ya bueno pues la última vez solamente para recapitular un poco donde nos quedamos porque realmente según mi síntesis o mi programa no terminamos con los artículos, con los textos de la primera parte así como hice la guía de lectura, pero bueno pues no es problema porque simplemente hoy continuamos ahí donde nos quedamos solamente para recordar dónde estábamos y un poco para decir hacia dónde voy nos quedamos en el capítulo 3 que es el tema de la amistad ese es el tema de la amistad que bueno aquí yo leí al final la síntesis que hice o el resumen que hice de ambos textos de Nussbaum y de Letmor, nada más los voy a mencionar muy muy brevemente para inmediatamente pasar a las preguntas y así ya tenemos allí el tiempo directo de las preguntas, eso es lo primero, o sea la amistad y después yo seguiría ya, si están de acuerdo con la segunda parte del debate que empieza con un texto, con el capítulo 4, que tiene que ver con nuestros cuerpos o sea el texto de Nussbaum y después muy interesantes reflexiones sobre el vínculo al pasado o sea la relación de la memoria temporal en la vejez y finalmente terminar con intereses que ya son más bien sociales, políticos que es esto de la pobreza y la jubilación, sobre todo en el contexto americano como lo tratan Nussbaum y Letmor o sea están completamente en su contexto cuando hablan de jubilación y de propuestas para disminuir la pobreza y otras cosas en la vejez bueno pues la amistad, es el capítulo 3 y muy brevemente lo que hace Nussbaum aquí bueno primero esta premisa fundamental la amistad hace de la vida un lugar mejor eso es esencial, no es una particularidad de la vejez es simplemente algo que creo que todos hemos experimentado no, le hace de la vida un lugar mejor y bueno pues cuanto más quizás en la vejez entonces ella primero menciona una postura que es estoica o bueno al menos de digamos de espíritu estoico que es que hay, ella pregunta hay que aflojar las riendas tanto como sea posible cuando un amigo es desbordante o muy posesivo o etcétera hay que como alejarlo, hay que alejarse de ese amigo o bien o no entonces Nussbaum realmente en su texto yo creo que se posiciona porque no se trata de distanciarse estoicamente de alguien que de un amigo digamos que nos es desbordante sino que se trata de bueno la amistad no tiene que ver con proporciones equitativas eso no, sino simplemente con el sentido de saber dar amor esa es la postura de Nussbaum y una pregunta fundamental que surge de su texto existen diferencias tan enormes que puedan dar al traste con una amistad o sea digamos y diferencias conceptuales de pensamiento, de ideas ¿no? ¿qué tan dispuestos estamos a ceder en valores y opiniones que consideramos principios? eso todavía un poquito para recordar el texto de Nussbaum lo que hace Lev Moore ¿para qué están los amigos? bueno ya la pregunta en sí el planteamiento ya tiene algo así como instrumental ¿para qué? ¿no? entonces después de que se refiere un poco a estas ideas de un uso ya muy ligero de lenguaje en lo que se ha convertido la palabra amistad el día de hoy con Facebook y redes sociales etcétera ¿no? desvirtualizado completamente lo que realmente él se pregunta es si los si es válido el carácter instrumental en la amistad ¿no? él dice que la amistad genuina implica dos condiciones una es la buena voluntad un amigo es más que un medio instrumental y la buena fe a un amigo es a quien le deseas siempre lo mejor de corazón y allí cada quien tiene su introspección para ver si realmente a nuestros amigos les deseamos lo mejor de corazón siempre y bueno a mí lo que me parece más interesante no es la buena fe sino la buena voluntad ¿no? es legítimo abandonar por ejemplo un amigo cuando comienza a ser una carga ¿no? para un estoico sí porque se trata de tener una especie de apacibilidad mental pero bueno Lepmore pone un ejemplo ¿no? él dice si pierdo la memoria no quiero que un amigo malgaste su tiempo o sea no quiero ser yo una carga para él ¿no? ese es el otro lado bueno pues aquí más o menos el planteamiento al que llegamos la vez pasada es un mero resumen nada más y ahora sí voy a hacer las preguntas son dos la primera en el contexto dice así pensemos en dos amigos norteamericanos que se alegran cada domingo de verse para jugar ajedrez de repente tienen lugar las elecciones de dos mil veinte así se me ocurrió no había pasado o sea las elecciones de dos mil veinte en Estados Unidos Trump Biden pensemos en esto y descubren con sorpresa sus grandes diferencias políticas ¿cuáles diferencias amenazan realmente una amistad? las de la afición o sea yo juego al golf y tú al tenis ¿no? aficiones diferentes o las de la opinión yo soy pro Biden es que soy pro Trump si me siento no puedo y mi amigo es pro Trump ¿no? entonces bueno pues esa es la primera pregunta ¿qué es lo que amenaza una amistad? las diferencias de actividades de aficiones de hobbies etcétera o realmente las de opinión en donde están nuestros valores a veces que son algo de tomar en serio para cada uno bueno es una pregunta que va más allá de la vejez pero se puede también contextualizar con lo de la vejez no sé si alguien Sí Ela no, Ela fue primera Ela yo quiero aprovechar al tiro comentar y poner el ejemplo sobre la mesa nosotros como ya ustedes saben estamos en todo este debate nacional con la nueva constitución y todo ha sido terrible terrible yo estaba súper esperanzada tenía mucha mucha fe de que realmente esto iba a llegar algo nuevo mira hemos peleado con los amigos es que no te digo han sido unas peleas pero tremendas pero finalmente hemos puesto en la balanza que la amistad es más que tener una diferencia política o religiosa o de interés de un no sé de un pueblo o de un hobby la amistad es algo tan profundo tan así como enraigado nosotros que lo conversamos y lo que hemos establecido finalmente es cuáles son los mínimos comunes sobre los que podemos debatir o no hemos hecho incluso un crecimiento dentro de esta tremenda disyuntiva que vivimos todos porque los que son de más izquierda los que son de más derecha o esto lo otro mira son unas discusiones de nunca acabar y de verdad de repente tú dices voy a poner en riesgo a mi amistad y ponemos stop y empezamos de nuevo y decimos ¿qué es lo mínimo de lo que queremos debatir? ¿queremos democracia o no? por ejemplo o sea también hay que hacer la pega hay que trabajar y decir ¿queremos democracia o no queremos democracia? y verdad que la gente se mira o sea también no es tan fácil decir sí la democracia sí o sí todos partimos de distintos supuestos bueno pero ha sido interesante porque al final hemos privilegiado esa amistad que son cosas de tantos años ¿no? y que no vale la pena finalmente echarlos por la borda por un por una diferencia aunque son diferencias digamos que uno dice son mis convicciones ¿cómo voy a estar con una persona que piensa esto que todavía cree que Pinochet es bueno? no sé tú decís aló si esto ya está totalmente superado pero él es mi amigo él es mi amigo entonces como amigo también tengo que mirarlo desde esa desde ese ángulo y proteger esa amistad esa es mi experiencia y yo estaba a punto de echar abajo esas amistades y creo que no es delicado hay que pensárselo dos veces y empezar como como de chico de nuevo como ¿qué es la democracia? ¿qué son los derechos humanos? ponerlos sobre la mesa abrir los temas uno supone cosas pero el otro no lo supone igual que yo entonces es interesante hacer el trabajo a esta edad de nuevo a mí me me parece un un aporte finalmente pero es más fácil decir ya no me junto más con él porque en realidad es demasiado facho punto pero claro qué interesante porque es un caso extremo o sea de Pichet y el y el fascismo en Chile se me hace muy difícil un caso donde uno tiene que saltar quizás sobre su propia sombra es tremendo y es claro y ellos me dicen a mí tú eres zurda y yo le digo zurda y ñurda entonces y ahí vamos entre el humor también hay que tomarlo con humor algunas cosas porque la verdad es que somos amigos somos amigos somos un grupo y somos amigos desde primero básico desde que teníamos siete años de edad o sea entonces claro cada uno va creciendo en distintos caminos pero pero lo interesante que ocurrió fue esto de de replantear y revisar de nuevo los tópicos porque decir no sé pues democracia derecho humano no sé bueno todo lo que estamos hablando acá no si el agua es de todo o es de alguno temazo temazo no sé eso Magda no sé si tú podrías sí bueno sí sí voy a moderar un poco antes metí antes de pasarla sí no tranquila sí sí tengo mejor que me ha dicho que luego viene Carmen luego ok ya bueno yo lo que quería decir yo le presento aquí un poquito y Jimena tú también parcialmente las culturas del norte y creo que cabe destacar así como diferentes o sea diferencias culturales importantes en el concepto de amistad entre quizás pues las culturas que podríamos denominar por el sumo de latinas y las más norteñas más frías y a qué voy nosotros en mi idioma materno en polaco tenemos muchas palabras para amistades y son diferentes grados de amistad contacto conocido colega ¿no? eso sería un poco las traducciones pero no son exactamente traducciones exactas o sea no corresponden esas palabras una palabra amigo está reservada para relaciones muy muy cercanas lo que sería amigo íntimo ¿no? unas relaciones extremadamente íntimas por lo tanto jamás se puede decir que tengo amigos en Facebook ¿no? tengo muchos amigos esto es como un poco contradictorio muchos con amigos y el hecho de que de que las amistades lo que es a lo que nosotros utilizamos la palabra amistad y conceptualmente pensamos como amistades son relaciones así muy cercanas y muy profundas implican pues una conexión muy muy fuerte y una una sintonía y y compartir valores es decir es impensable desde mi cultura tener amistad con alguien que amistad de verdad amistad íntima con alguien que tenga unos unos valores incluidos las opciones políticas yo diría absolutamente contrarias ¿no? porque no hay esta afinidad no hay esta proximidad pues siempre habrá este conflicto latente ¿no? por lo tanto de alguna manera pues y hablo como desde paradigma cultural pues amistad implica implica mucha compenetración mucha similitud como como casi alma genera esto no no quiere decir que no se busquen en contactos amplios ¿no? evidentemente consenso de la que hablaba baila entendimiento diálogo apertura al otro y debate ¿no? pero una una afición común como podría ser ajedrez tenis o cualquier otra no puede ser base de una amistad esto es simplemente hacer algo juntos compartir una pasión ¿no? compartir un hobby pero amistad es otra cosa amistad es una relación pues de dar de amor ¿no? no erótico o sea es una cosa pues muy muy filosófica muy platónica o artetélica ¿no? también pero pero desde luego pues no la podemos ampliar a una extensa red de miles de contactos o de personas que tenemos relaciones casuales y y un poco cotidianas ¿no? entonces esto es mi 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 entendimiento de la amistad digo muy desde muy desde mis raíces muy desde mis raíces Carmen luego Peppa luego Jorge sí bueno me ha encantado Magda que tengáis tantas palabras para para esto palabra tan importante que es la amistad decirle lo que es la amistad en España la verdad es que no no hay no hay una diferencia entre que es un amigo de verdad y que es un sí que es un amigo y que es un conocido sí pero pero la palabra amigo pues entraña distintas concepciones según sea la persona no existe una concepción por ejemplo para mí la amistad requiere compromiso requiere correlación requiere lealtad requiere que no falles nunca y un pequeño gesto puede destruir una amistad para mí un gesto no esperado de un amigo de una amiga yo soy yo soy una persona que me fijo mucho en las gesticulaciones en lo que es la comunicación no verbal y un simple gesto en mí ha roto una amistad ya no me he creído a esa persona me ha defraudado en ese momento y ya es imposible arreglar esa amistad y luego existe como ha dicho muy bien Ela el compromiso de mantener grupos por ejemplo en mi trabajo hemos hecho un grupo de jubilados y hemos llegado al acuerdo de que no se habla ni de política ni de religión porque todos tenemos ideas políticas diferentes y la religión pues prácticamente igual hay mucha gente que es muy religiosa hay gente que no tiene nada que ver con la religión hay gente que es fachosa hay gente que es de derecha y gente que es de izquierda y entonces como ya sabemos porque nos conocemos muy bien del trabajo que hay conflictos en estas cosas decidimos al hacer el grupo establecer que no se ha hablado de nada de eso y entonces lo que nos dedicamos es a juerquetearnos a hacer cosas que nos divierten y a querernos que nos queremos porque hemos tenido mucho contacto durante toda la vida así es que la noción de amistad para mí es muy muy severa nada más gracias muchas gracias Carmen Pepa ay no sé si estoy silenciada estoy silenciada no no te escuchamos perfectamente bueno lo primero felicitar a Ela por haber conseguido dirigir ese grupo de amigos llenos de contradicciones entre sí quizás en Chile vuestra cultura os permita ser un poco más tolerantes de lo que somos en la península ibérica en la península ibérica es muy difícil hacer lo que tú nos estás contando que habéis sido capaces de hacer y Magda lo sabe lo que pasa en Cataluña que familias enfadadas y todo el mundo enfadado porque me parece que para mantener una amistad durante muchos años hay que ser muy paciente y sobre todo hay que tener una gran tolerancia con todo lo que pueden pensar o querer los amigos ¿no? para yo entiendo también que la amistad o los amigos surgen de unas ciertas afinidades mutuas salvo por ejemplo el caso de Ela que sois amigos desde el colegio y ahí no había afinidad había necesidad de rebaño ¿no? de estar todos juntos pero cuando según vas haciéndote adulto y vas cambiando la vida las amistades se hacen por afinidades ¿no? hay un libro precioso de Rete que creo que os he mencionado que se llama Las afinidades selectivas que es una maravilla una preciosidad ¿no? mantener esa esa afinidad pues no es fácil porque pues eso vamos evolucionando vamos cambiando y la gente va teniendo distintos criterios sobre muchas cosas pero siguiendo un poco la línea de lo que dicen los autores y sobre todo lo que dice Cicerón porque me he leído el librito de Amiticia de Cicerón la base para una buena amistad es tener buena voluntad ser afectuoso tener cariño que exista amor que sepas perdonar que tú seas un apoyo para tu amigo y que tu amigo encuentre un apoyo en ti que se puedan compartir las cosas amorosamente sin diferencias ni exclusiones de ningún tipo ¿no? esa es una idea casi utópica de la amistad pero es lo que debe ser yo creo que la amistad es un un entendimiento y un compartir la vida y como dice Cicerón en los amigos nos vemos a nosotros mismos al ver a los amigos nos estamos viendo a nosotros mismos ¿no? y yo no concibo una vida sin amigos o sea para mí la familia tiene unas connotaciones afectivas diferentes a las connotaciones que tienen los amigos ¿no? y la sinceridad la lealtad y la disponibilidad tienen que primar en este tipo de relaciones y como dice Saúl y que lo casi lo saca del librito de Cicerón que es un librito muy pequeñito no se puede no se puede tener la amistad como una como un libro de contabilidad yo te doy tú me das no la amistad no es eso la amistad es estar ahí siempre como como para Cicerón estaba su amigo Ático y como Ático estaba siempre dispuesto para ayudarle ¿no? y bueno esa es la idea que tengo yo sobre la amistad y creo que los amigos que juegan al ajedrez y que no saben qué piensan políticamente el uno del otro es que no hablan es que solo juegan al ajedrez luego no son amigos no son amigos son compañeros del juego nada más nada más gracias me gustaría decirte Peppa si te duele preguntarte si te duele que un amigo o una amiga al que tú has dado absolutamente todo en el momento que lo necesitas te falla ¿eres capaz de perdonar eso y de olvidarte que eso pasó? hombre de entrada me duele me duele muchísimo pero lo que se produce es un distanciamiento a partir de ahí hay un distanciamiento se puede intentar hablar con ese amigo o amiga y decir oye ¿qué te ha pasado? ¿por qué reacciones de esta manera? ¿qué problemas tienes? y si las cosas no se pueden aclarar el distanciamiento es inevitable es que es inevitable ya no ya no puede haber una relación de igual a igual ¿no? entiendo muchísimas gracias Pepa antes por darnos este discurso de Cicerón y por haber resumido por su trabajo súper importante y enriquecedor veo Jesús tu mano el orden es Paco, Jorge y Jesús gracias sí, hola pues volviendo a la pregunta que nos hacía Jimena bueno creo como decía Magda que las aficiones per se no tienen por qué ser una base de amistad pueden ser un primer paso pueden facilitar ese encuentro pueden alimentar la convivencia con esas personas que pueden derivar en amistad o no yo tengo amigos con los que juego al tenis y tengo compañeros de tenis que no son mis amigos con respecto a las opiniones yo creo yo creo que 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 es enriquecedor que no todos los todo mi círculo de amistad piense como yo lo creo realmente esto es una cosa que se dice muchas veces pero que luego es difícil llevar a efecto no no creo que sea buena idea bloquear temas la religión la política y tal porque te estás limitando esa relación esa amistad lo que sí que parece importante para mí por lo menos es muy importante no es tanto las ideas como las actitudes con las que se definen esas ideas es decir yo puedo tener y tengo amigos que están justamente políticamente en mis antípodas pero bueno tenemos una una buena relación de amistad eso quiere decir que lo es en otros ámbitos esa relación de amistad lo es en otros ámbitos y podemos contraponer nuestras posturas políticas también sin sin demasiado problema pero pero tampoco estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa tampoco creo que y esto es una actitud personal claro pero no todo me vale ni puedo ser amigo de cualquier persona porque tenga buena voluntad o porque seamos cariñosos o porque haya un grado de efectividad no todo me vale pero ya digo no es tanto por el cariz de esas ideas sino como por la forma en que se defiendan esas ideas Muchísimas gracias Paco muy interesante Jorge y luego Jesús Yo pienso que la amistad es un trabajo que requiere un esfuerzo de ambas partes y se forja en torno a una actividad común a algún tipo de trabajo común que puede ser quizás salir a tomar algo y eso es lo que tienen en común los dos amigos pero se forja a través de alguna actividad común por tanto yo no despreciaría la afición me parece que la afición es esa actividad común y a través de la actividad común vas construyendo la amistad por tanto me parece importante de hecho digamos yo mis principales amigos son amigos de adolescencia con los que tenía aficiones comunes uno justamente íbamos a jugar al tenis con él no comparto temas políticos y demás es más somos bastante diferentes pero tenemos algo de más a nivel piel que nos hace muy amigos y entonces yo no despreciaría el hecho de haber jugado juntos durante mucho tiempo porque eso genera unas complicidades a nivel humano muy importantes creo también que las amistades se hacen más fuertes con el tiempo por tanto es muy difícil desarrollar amistades cuando uno ya es bastante mayor o en todo caso las amistades que desarrolle serán más débiles entonces ¿cómo se puede romper una amistad? bueno con muchas maneras porque si tú creo que una de las cuestiones del trabajo que hay que hacer es mantener la amistad en el terreno de juego de esa amistad no hay que sacarla porque si la sacas entras en territorios peligrosos por ahí si mezclas la amistad con el trabajo o con con el dinero si mezclas la amistad con cosas que no no vienen a cuento se puede jorobar todo por eso pienso que hay que hacer un esfuerzo para mantener la amistad porque es muy valiosa pero no es algo automático que esté por ahí hay que situarla en el terreno adecuado para que no se deteriore esa es mi idea muchas gracias jorge por tu edición jesús no se te escucha el micro perdón hola hola a todas y a todos gracias gracias magda coincido con todos y este y ahora explico por qué en méxico escuchando a ella llevamos por lo menos 20 años con este concepto de la familia dividida por razones políticas porque hemos vivido ya 20 años con una polarización pues muy importante ha llegado un momento en el que la propaganda política ya no nos deja vernos realmente como somos a unos y a otros de modo que pues de pronto si esta idea de vamos a vetar algunos temas y no cuando nos reunamos y no platiquemos en familia o con los amigos es 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 recurrente yo me atengo mucho a una frase de Publio este escritor que fue contemporáneo de Julio César que decía una amistad que termina por cualquier razón nunca empezó realmente yo creo que si si hay muchos hay muchas definiciones de lo que es la amistad no está desde que la amistad se cultiva la amistad es algo que pasa que trasciende los años y que son mejores las amistades de nuestra juventud porque pues en aquel momento estábamos menos este influidos por la cultura hay quien dice no y creo que es un poco la postura ciceroniana la madurez es la que fundamentalmente permite que se puedan dar lazos estrechos de amistad entre las personas no creo que ese Picuro el que y a mí me gusta esta postura de Picuro el que plantea pues que no hay edad para la filosofía por ejemplo no que no hay edad para reflexionar sobre cualquier aspecto de nuestras vidas sea joven o sea adulto el ser humano si pierde la posibilidad de reflexionar y un amigo si en verdad lo es pues va a estar dispuesto a escucharnos y a intercambiar puntos de vista no quiere decir que en el intercambio pues tengamos que estar necesariamente de acuerdo con todas las cosas que se dijeron pero pero creo que pues si perdemos perdemos si si pensamos que al llegar a una determinada edad de la vida ya somos asexuales o ya somos apolíticos o ya no podemos tocar determinadas cuestiones religiosas cuando justamente la el estar en este mundo para quienes creen en otras en otras vidas en otros planos más allá de lo terrenal pues justamente nos da la posibilidad de de seguir aprendiendo de seguir conociendo cosas que antes no sabíamos ¿no? entonces yo creo que yo creo que mucho tiene que ver con cómo se resuelven los conflictos ¿no? y hay incluso psicoterapeutas que plantean que que el en el conflicto interno siempre va a estar presente o se va a ser presente se va a expresar cuando se está en un grupo cuando se pertenece a un colectivo y que mucho mucho esta postura creo que socrática mucho de lo que vale la pena hacer es conocernos a nosotros mismos porque todos aquellos conflictos que no hemos resuelto pues se van a expresar cuando estamos en grupo cuando estamos en un grupo de amigos entonces hay una máxima que dice el que guerrea mucho pues es porque tiene mucho mucho por dentro que no ha resuelto ¿no? entonces yo creo que yo creo que la amistad es todo eso ¿no? es todas esas posibilidades de de crecimiento de acompañamiento en los momentos difíciles de de es algo que se cultiva hay quien piensa que que la amistad no se busca y que se encuentra bueno pues yo creo que es un ir y venir ¿no? y creo que tampoco la amistad nos implica estar ligados permanentemente a los otros podemos distanciarnos momentáneamente y pues en ese distanciamiento todos aprendemos cosas nuevas ¿no? entonces cuando nos volvemos a encontrar ya somos distintos tal vez ¿no? y yo creo que es un continuo es un proceso continuo la amistad este tema me parece como decía Magda en el debate anterior central en el libro creo que la postura de Musman es muy ciceroniana aunque cicerón como bien lo decía Pepa hace un momento si era creo que su postura si era bastante moralista creo que él planteaba esta idea de que la amistad no era todo y de que era un don y de que un don que los dioses le daban a las personas la posibilidad de cultivar la amistad que no había que perder ese don y que estaba fundamentalmente relacionada con la virtud vinculada a la virtud ¿no? que tendría que ser sabia y recíproca fundamentalmente ¿no? entonces pues yo creo que tenemos mucho que aprender yo yo estimo a mis mejores amigos como mis libros para mí mis mejores amigos son mis mejores libros y y cada vez que recurro a ellos me pues me me siento que me enriquecen en lo personal que bonita idea Jesús rápidamente porque se me olvida más perdón muy rápido un don y una virtud porque un don es algo que recibimos o sea como recibir algo como un regalo un don pero una virtud es el ejercicio al menos en sentido griego ¿no? es el ejercitar diario con constancia o en sentido aristotélico ¿no? estar ejercitando algo ¿no? y me parece que entre los dos entre los dos polos se mueve muy muy bien la amistad bueno me gustó eso es muy bonito lo que planteáis sobre todo la gente que es más joven del grupo pero mira la gente que ya estamos un poco mayores y que haciendo idea de lo que es el libro envejecer ya no estamos para perder el tiempo yo no pierdo ni un minuto con una persona que a mí me esté dando la nada o que a mí me esté toreando con la política o que o que me esté incordiando y como no pierdo ni un solo minuto pues pues no y además el que el que me defrauda me la el que la paga me la hace o sea el que me la hace ya se acabó ya no ya no tengo nada que ver con esa persona porque es que ya no puedo perder ni un minuto de mi vida puedo tener como ha dicho Jesús nuevas expectativas de amistades maravillosas que me estoy ganando por otra parte y estar abierta a esas nuevas amistades pero empeñarte en algo que no puede ser por mi parte ya no es posible muy bien muchas gracias yo creo que no es un tema relacionado con la edad que esta postura la tenemos podemos tener en cualquier edad y muchas gracias por tu anterior exposición Jesús que me pareció igual que Jimena muy rica en ideas y que has encontrado un poco este balance Julio creo que ha levantado la mano si bueno la verdad que no imaginaba que íbamos a tener un debate tan rico y tan intenso sobre este tema pero la verdad que me encanta me encanta bueno y además que yo creo que todas las aportaciones que se han hecho son asumibles y enriquecedoras yo creo que la amistad desde luego como decía Jorge es un trabajo también es verdad que es una virtud y un don a veces la amistad te viene más allá de lo que tú hayas hecho has tenido suerte has encontrado un grupo de personas con las que has tenido una afinidad importante a mí me da muchísima envidia la gente que tiene que conserva es el caso de Ela pero hay muchas más personas que les ocurre algo parecido unas relaciones que vienen desde la infancia y que cuando llegamos a unas edades ya un poco mayorcitas se mantienen eso es un privilegio impagable impagable y yo creo que ahí haces muy bien muy bien en quitar un poco los arbustos los matorrales que estorban el camino y seguir haciendo el trayecto porque eso no se paga yo creo que hay momentos en la vida en los que la amistad es más fácil de conseguir que en otros en la adolescencia la juventud es muy fácil Jesús lo comentaba un poco es más fácil porque también hay menos compromisos con 18 años pues tienes el mundo por delante sacas pecho a todo lo que haya y toda la gente que te rodea y te suele rodear mucha gente pues es susceptible de tener una afinidad que luego se va decantando pero es un buen momento luego hay otros momentos relacionados pues con la vida laboral también se hacen amistades a veces a veces son simplemente compañeros de trabajo se hacen amistades también a través después en otra etapa de la vida con los relacionados con tus hijos en el parque en los cumpleaños y tal se fojan relaciones que bueno en algunos casos acaban de viniendo en amistades pero lo cierto es que con el curso de los años y ahí sí que los que tenemos más edades lo vemos más claro esto se va reduciendo es decir es más difícil conseguir amistades nuevas con 50 con 60 años que con 18 o con 30 es más has ido perdiendo muchas de las que has conseguido en el camino en unos casos porque has cambiado de trabajo o has cambiado de ciudad en la que en la que vives y te has dejado amistades que ya no vas a recuperar fácilmente es decir los abateros de la vida también te te lo hacen difícil y en la madurez en la vejez estas cosas son muy muy complicadas a mí me impresionó mucho los últimos años de mi suegra de la madre de Pilar que bueno es una persona que había sido siempre bastante solitaria pero con una enorme cultura con una enorme capacidad de comunicación y bueno pues se planteó ella de forma voluntaria y sea una residencia por razones que no vienen al caso pero fue una decisión personal de ella y yo vi que había la posibilidad de que ahí encontrara a toda esa gente de su generación por la que podía trabar una amistad interesante o por lo menos tener unas afinidades esas afinidades electivas que decía antes Karen de 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 mi sorpresa es que en la residencia de mayores y esta era una buena residencia no barata pero estaba bien gestionada lo reconozco estoy hablando de mucho antes de la pandemia allí nadie habla con nadie allí no existen afinidades con nadie allí no existe ningún tipo de relación alguna de las cosas que comentan los autores del libro en sus apartados yo no las veía allí en la vejez no tiene nada de comentar porque no hay futuro ni tampoco hay presente el presente es la hora de comer o la hora que viene a limpiar y el pasado el pasado es mío el pasado no le interesa a esta gente lo que he hecho con mi familia etcétera etcétera es un tema mío por lo tanto el ambiente general de un centro de estas características es el aislamiento absoluto es una sala donde hay a lo mejor 40 o 50 personas en las que nadie habla con nadie todo el mundo está en silencio no sé el tema de la amistad es complejo yo creo que se han hecho muchas aportaciones aquí interesantes pero conviene también señalar estas cosas a medida que uno va ganando años va perdiendo amistades en general ¿puedo agregar algo a eso? está tan interesante el tema queremos seguir avanzando pero yo creo como lo que lo que dice Julio es que la verdad que tiene que ver con el cultivar y las personas mayores que entran a estos hogares que no han cultivado o no tienen no tienen las herramientas para acercarse al otro obviamente que quedan aislados y como acá estamos en un grupo transgeneracional también voy a dar el avisito que los jóvenes como que yo en su tiempo no lo hice porque no tenía conciencia de eso deberíamos aportar de ayudar o convocar al adulto mayor estoy hablando ahora de los de 80 para arriba que están todos lúcidos todavía de 80 a 100 o 98 los tipos todos súper lúcidos pero súper solo y súper aislados y por qué no conversan del pasado porque no conocen a la hija de la señora o al hijo del señor no hay no hay una no hay algo como afectivo que las pueda conectar creo que igual es un trabajo que está por hacerse de convocar más transgeneracionalmente poder vivirse también la amistad con no sé con gente más joven porque tenemos que estar los viejos con los viejos y los jóvenes con los viejos con los jóvenes también es súper importante lo transgeneracional y como la familia en general ya no es como eran antes estas familias ampliadas con hartos abuelos con hartos tíos niños guaguas gallinas todo como eso ya no existe hay un hay un estamos al debe estamos un poquito al debe encuentro yo como sociedad de ocuparnos como sería estar como gran familia del adulto mayor no muchas gracias yo creo que que has dado en el clavo si me permites Marga muy rápido es interesante porque estamos ya un poco en la conversación se ha hecho tan interesante que ya estamos tocando todos los temas a los que realmente se van a seguir refiriendo los capítulos como esto de las residencias de ancianos o quizás este de esta idea que es realmente triste y negativa de no hay futuro o sea llegar a una edad en el que el futuro está clausurado entonces pues no sé cómo ven si un poco metemos texto de de lo que sigue y sobre esa base se abren estos temas que ya estamos realmente tocando Magda cómo ves perfecto me parece estupendo adelante hay una segunda pregunta aquí pero no sé si a alguien le interese comentar o ya está dentro de todo este tan rico debate que se ha formado que es esta la idea de utilidad la idea de utilidad deben ser los amigos útiles incondicionales 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 al apoyarnos en ellos y al pedirles ayuda o no ya se tocó por allí este tema del carácter instrumental que es real y no sé si alguien quiere decir algo o ya continúo con el bueno pues con el siguiente capítulo si espera que ha pedido Pepa y Julio pero pero yo ya había bajado la mano para seguir no porque iba a comentar una cosa de la estabulación en residencias pero ya cuando llegue el momento hablamos de eso ahora seguimos 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 Julio no sé si tú querías añadir algo ¿sí? me estaba dejando el ojo ok bueno ya pues entonces continuamos muy bien me encanta y el texto que sigue es un texto de Nussbaum es del capítulo 4 o sea como se dan cuenta no siempre traté a los dos autores porque bueno a veces Nussbaum me parece sumamente interesante y bueno y así no depende pero entonces yo le puse a este aquí puse mi título porque yo me inventé los títulos de cómo interpreté los capítulos anciano dos puntos avaro gruñón y maloliente o sea se dan cuenta que es una mitificación ahí pero bueno la síntesis del capítulo 4 bueno me restrinjo al texto de nuestros cuerpos nuestras vidas en el que Nussbaum tematiza cuestiones relativas a la identidad corporal y el título de este ensayo marca la pauta al citar un libro paradigmático en el contexto de la cultura de oposición de los años 70 de Estados Unidos Our Body Ourself ahí puse una foto si alguien miró un poquito el resumen mientras que en esa época predominaba la visión revolucionaria y emancipativa de un feminismo reivindicador del cuerpo femenino y del reconocimiento de su diferencia años 70 Estados Unidos el día de hoy la cultura americana se encuentra sujeta a ciertas representaciones estigmatizadas del cuerpo y de los procesos corporales así Nussbaum por supuesto no es un resumen es una verdad relativa que muchas identidades gays afroamericanos han luchado por su liberación sin embargo la represión sigue existiendo no hace mucho tiempo que a los discapacitados y aquí una cita de Nussbaum se les negaba esto Nussbaum y está en su contexto americano no aquí donde yo vivo se les negaba el acceso a amplios espacios públicos y privados a la educación integrada la mayoría apenas podía acceder a espacios públicos recreativos o utilitarios como autobuses trenes etcétera sin embargo el estigma que más le interesa resaltar a Nussbaum es el de la vejez que nos recuerda nuestra naturaleza animal y el camino al que vamos es así que los prejuicios en torno a la vejez aquí algunas veces algunas mitificaciones arquetípicas esto lo menciono yo la abuela acogedora el anciano gruñón o sea ya mitificaciones están enraizados en nuestra propia sociabilización pero también surgen de la confrontación con nuestra naturaleza animal el viejo maloliente etcétera eso es así en Nussbaum un gran problema es que tales etiquetas pueden convertirse en autoestigma y en autoexclusión lo que podría acarrear efectos nocivos Nussbaum pone el ejemplo del rendimiento mental disminuido o sea tengo 60 años está claro que ya no puedo aprender una lengua a eso Nussbaum lo llama autoestigma y autoexclusión una medida contra la autoestigmatización sería luchar por la autonomía e individualidad pero también aceptar procedimientos de belleza como la cirugía estética y otras intervenciones o mejoras o optimización se podría llamar a eso cuidados del cuerpo Nussbaum nos lo dice con sabias y provocadoras palabras la vida humana aquí cito a Nussbaum la vida humana es en sí misma antinatural un esfuerzo constante por no ser aquello que seríamos si no hiciéramos nada para mejorar nuestros cuerpos por lo tanto es estúpido aquí Nussbaum objetar todos los procedimientos estéticos simplemente porque son antinaturales y bueno pues este es mi mi súper resumen o síntesis de este texto de Nussbaum y ahora viene la pregunta la pregunta que bueno pues que yo hago aquí al grupo pregunta Nussbaum se refiere también a lo que llama segregación voluntaria grupo de deporte para personas a partir de los 60 o sea aquí está en el texto ahora recuerdo que ella está por grupo de deportes con los de 20 y los de 50 y los de 60 y por qué no bueno entonces la pregunta ¿cómo experimentas en tu sociedad la segregación voluntaria basada en estigmas es realmente un acto autodiscriminatorio o sea esto de agruparse por edad Nussbaum lo ve como un acto discriminatorio y no sé mi pregunta es ¿cómo lo ven? ¿lo ven realmente así? discriminatorio o sea realmente segregación voluntaria bueno pues esa es la pregunta que yo planteo no sé si alguien bueno mientras sea animal que quizás quizás habrá yo creo que ah vale perfecto vale perfecto pues pues nada Pepa bueno vamos a ver es que esto es muy complicado esto es muy complicado quizás el error que de todo el planteamiento cuando se habla de la vejez actualmente y de su evolución sea en no querer admitir que que la vejez no es una enfermedad pero si es un proceso de fragilidad hay un proceso biológico en el que el cuerpo se va fragilizando creo que se llama mitocondria o algo así lo que les pasa a las células que se debilitan bueno pues partiendo de ahí realmente cada uno a unas edades porque no todos somos iguales ni todos los cuerpos han tenido la misma evolución la misma alimentación han hecho un mismo deporte a lo largo de su vida pero cada uno intenta hacer aquello que le hace sentir mejor ¿no? a mí me da me produce como cierta pena ver a esos grupos de personas mayores haciendo gimnasia en los centros de mayores de aquí de la comunidad de Madrid me produce tristeza ¿no? porque no tienen estímulos individuales no tienen estímulos personales hacen lo que lo que toca hacer en ese momento ¿no? que es lo que ocurre también en las residencias como decía Julio donde tienen a los ancianos a las personas mayores estabuladas o sea es que es así yo lo he tenido que visitar y son salas donde alrededor de las paredes hay sillas y se sienta la gente y allí no habla nadie ¿no? aunque en la residencia intenten estimularles con juegos con actividades pero no se produce esa verdadera comunicación y no comparten la vida no se comparte la vida ¿no? ¿qué es lo que se puede hacer para revertir este proceso de fragilización que es inevitable con el paso del tiempo? bueno pues dicen que el ejercicio una buena alimentación estar activo intelectualmente relacionarse todos esos aspectos positivos ayudan a revertir o a frenar el proceso de fragilización que supone el envejecimiento luego cada uno según lo que le guste y según lo que le apetezca tendrá que buscar su camino ¿no? yo por ejemplo ahora me he matriculado en un máster de historia de la antigüedad en la universidad complutense y no sé en qué lío me he metido porque me parece que eso va a ser un lío horrible no con 73 años no voy a matricularme las que he tenido y los líos que he tenido que montar para matricularme me han admitido pero yo creo que me han admitido por el 3% de discapacidad que tienen que admitir que esa es otra cuestión que también la trata la trata Martha Nussbaum que se equipara vejez con discapacidad no señor hay personas que son discapacitados y que tienen 25 años y hay personas mayores que no están discapacitados bueno en mi caso coincide pero bueno esto es otra historia pero la idea la idea que yo quisiera transmitiros es que cada uno busque su camino que cada uno tenga su proyecto que cada uno haga lo que le apetezca si le apetece andar que anda si le apetece nadar que nade si le apetece hacer ejercicio en grupo pues que haga ejercicio en grupo y que es muy divertido a mí no me gusta pero bueno cada uno que haga lo que quiera y sobre todo que intelectualmente tengas un proyecto algo que hacer algo que estudiar algo que aprender que eso también lo decía lo dice Cicerón en el libro sobre la vejez cuando hace cuando hace hablar a Catón que cuenta Catón que tiene 80 y tantos años y está aprendiendo griego bueno pues esas cosas que la edad no sea un obstáculo para seguir aprendiendo para seguir avanzando para seguir enriqueciéndonos intelectualmente a mí eso me parece tan importante o más que hacer ejercicio en grupo bueno pues eso es lo que os quería decir bueno tengo que meter aquí mi coña y decir que bueno Pepa eres mi ídolo total o sea que quiero ser como tú de mayor no cabe ninguna duda estoy totalmente de acuerdo también suscribo totalmente a todas tus palabras a la limitación por ejemplo de aprender idiomas hay un historiador inglés Peter Brown profesor también de temas de historia antigua has de conocerle pues que domina 15 idiomas ahora creo que está aprendiendo farsi yo soy de la antigüedad tardía efectivamente efectivamente Peter Brown bueno es uno de los múltiples ejemplos de lo que pues de lo que se puede hacer si no se equipara la envejez con la discapacidad y luego un poco regresando a la pregunta de Jimena yo sí le veo discriminación en general en segregación por grupos de edad y la veo desde muy temprana edad no necesariamente en el tema de un tema no es que llegar a la vejez para apreciarla es decir desde la educación infantil se segrega a los niños por año de nacimiento cosa que durante en los ámbitos rurales o durante el confinamiento cuando las escuelas se dieron forzadas a mezclar grupos de edad descubrieron que ojo hay un factor muy enriquecedor si interactúan niños dentro del mismo ámbito de diferentes edades y este gap pues entre 3 años y 7 o 10 nos puede pasar insalvable pero resultó a nivel empírico y experimental y casual pues resultó que esto es muy enriquecedor y creo que es absolutamente aplicable en todos los grupos de edad o sea que creo que seguimos como una especie de rebaño de ovejas estas pautas establecidas de que todo tiene que ir por grupos de edad de que siempre se hacía así es un paradigma más no reflexionado y creo que pues hay una necesidad de salir de out of the box pues de de forma inminente de esto porque yo lo veo o sea una clarísima discriminación exactamente como segregación por lo mismo que segregación por sexos en no sé ritos religiosos o ciertos ámbitos lo mismo que segregación social racial perdona lo que pasa es que no tenemos tanta conciencia de ello nos parece una cosa natural tenemos tan metido el esquema en la cabeza que nos parece que bueno pues sigue su línea como la vida tener hijos casarse tener hijos estudiar antes y no después o sea todo esto son como automatismos que no nos cuestionamos y es la hora de cuestionarlos por lo tanto estoy en ese sentido totalmente de parte de Nussbaum me parece muy interesante Marta muy brevemente porque también se habla aquí no lo he mencionado pero este tema de la segregación de los discapacitados y eso pues seguramente al menos aquí en Alemania eso es ya muy o sea hay una educación integral que me parece maravillosa en ese sentido Marta que mencionas de que no tienen por qué estar en escuelas separadas porque es simplemente quizás otra forma de pensar o de entender el mundo de categorías sino que están mezclados para los maestros de escuela quizás un reto difícil pero ya aquí las escuelas eso como de discapacitados pues han desaparecido casi completamente y es un avance en ese sentido de la no segregación de diferencias absolutamente sí sí estoy tanto de acuerdo Julio luego Jesús quiere hablar Pilar también antes ah vale Pilar y estaba Carmen también ah de acuerdo pues Pilar Pilar que hable Pilar porque yo he hablado antes ya dos veces yo quiero ser muy breve creo que se envejece como se ha vivido entonces una persona que no le han estimulado en el ocio que tiene dificultades económicas que gana que le queda una pensión de 900 euros que ha cobrado a lo largo de su vida un salario de mierda que no ha ido a un cine que no ha ido a un teatro no le podéis pedir o no le podemos pedir que llega a la vejez y se matricule un máster como Pepa por ejemplo o que haga la vida que hago yo es imposible yo creo que hay que ver un poco cómo ha sido la evolución de esa persona cuáles han sido sus impulsos vitales entonces ahora es muy difícil que una persona que lo único que ha sabido hacer es trabajar que no ha leído un libro que no ha visto más que televisión no es posible que a determinada edad le veamos que envejezca de otra manera no es posible luego en cuanto a lo que decías Pepa del ejercicio de que revierte no revierte retrasa creo que es un verbo muy distinto la vejez llega queramos o no queramos hagas ejercicio o vivas como vivas va a llegar en algunos casos con mejor salud y en otros con peor salud puedes comer lo que quieras puedes hacer el ejercicio que quieras si no tienes salud no la tienes y la vejez llega y un poco retomando un poco el pensamiento de Jorge de hace ya algún tiempo que reivindicabas menos horario y más ocio creo que por ahí sería la única manera de que los viejos no estemos segregados si desde jovencitos o menos jovencitos tenemos la posibilidad de tener ocio si tenemos la posibilidad de tener un salario si yo puedo irme mañana a la ópera si no puedo ¿qué voy a hacer? ve tele 5 y no hay otra y envejecerán peor o mejor y su salud será mala o buena a lo mejor ni siquiera es mala porque para ellos el ocio es eso muchas gracias Pilar por destacar esta recorrida y no solamente centrarnos en la muy interesante me parece que tienes el contexto social o sea los condicionamientos a los que tenemos que tener conciencia también a los que estamos sujetos y de donde salen estas diferentes formas de vivir o experimentar bueno las fases de la edad sí gracias me he perdido un poco al orden pero estaba Jesús Pepa y Carmen creo no sé si no Pepa no bueno Jesús y Carmen Julio sí gracias después de Jesús el graduado me parece que los prejuicios son muy son una barrera muy importante el estigma que se vive en la vejez o en la enfermedad o cuando están ambas presentes creo que estas ideas de decir como mencionaba yo hace un momento que ya a una determinada edad somos asexuales por ejemplo deben pues matizarse ¿no? yo creo que todo depende de la condición en la que llega un individuo hombre o mujer a la edad adulta yo creo que es no es conveniente crear guetos ¿no? o crear grupos de ancianos de adultos mayores y que solo entre ellos convivan yo creo yo creo que lo ideal sería como ya se mencionó una mezcla entre generaciones porque eso siempre enriquece si eso fuera posible ¿verdad? si es que el tiempo la economía las condiciones sociales lo permiten ¿no? porque hay muchos casos yo lo viví con mis abuelos en México mi abuela murió el año pasado a los 95 años de edad mi abuela materna y yo participé en el último tramo de su vida año y medio en sus cuidados yo junto con varios integrantes de nuestra familia la apoyamos aproximadamente año y medio estuve yo cerca de ella y desde muchos años antes existía la dificultad porque mi abuela pues no era una mujer con instrucción académica no era una mujer era una mujer que se dedicó a ser ama de casa a cuidar de sus hijos que dio todo por su familia y coincido mucho en lo que dice Pilar porque muchos de estos cuestiones estas creencias que ella tenía para consigo misma eran como como algo que no le permitía realizarse fue muy complicado yo creo su proceso porque se aisló yo creo que lo que aquí me queda a mí como su nieto y como alguien que la amó muchísimo en vida a ella y a mis otros viejos abuelos pero bueno me tocó tener abuela 50 años entonces de mi vida entonces es una huella muy difícil de borrar por eso la menciono primero que nada a ella yo creo que algo que es conveniente es nunca aislarse nunca quedarse solo de esta idea de estar en casa en un sillón viendo la televisión bueno puede caber cuando ya el deterioro físico o mental impiden que las personas puedan estar relacionándose con los demás pero yo creo que pues siempre será ideal hacer esas mezclas y hacer una red una red comunitaria como lo dice Jorge de ayuda en que las mismas el señor de la tienda el señor de la panadería estén al pendiente de los adultos mayores y de cómo están ellos respondiendo a la interacción con su contexto es la manera de prevenir episodios pues muy difíciles muy complicados tanto emocionales como en lo físico yo creo que eso es lo que a mí me deja digamos esta lectura de Nussman muchísimas gracias Jesús Julio Carmen y Jorge sí bueno yo estoy totalmente de acuerdo en que es necesario pues intentar organizar la vida con un poco de mezcla la riqueza que produce poder convivir con gente un poco ajena a tu medio social ajena a tu lugar de residencia ajena a tus edades es decir que la diferencia yo creo que esto es un bueno esta lectura es un lugar común saber que todo eso enriquece mucho y yo creo que en la actualidad si hemos de partir de la afirmación esa del título del libro del viejo mal oriente como una especie de decrepitud de abandono de eso bueno pues más bien corresponde a un concepto pasado en la actualidad yo creo que hay al menos posibilidades para que la gente tenga otro tipo de opciones al menos en los países occidentales la seguridad social es otro tema también que toca el libro pero referido a la situación en Norteamérica donde la seguridad social cumple un papel muy pequeño pero en España en Europa no sé muy bien en México o en Chile si la situación es similar pero cumple un papel amplio es decir la seguridad social organiza viajes para personas de la tercera edad organiza actividades en los ayuntamientos para en fin realizar pintura talleres literarios o en fin otro tipo de cosas cerámicas incluso una cosa que comentaba antes también Jesús esa decadencia de la sexualidad todo esto también la farmacopea lo ha corregido en buena medida de manera que una persona se pueda ayudar de determinados medicamentos en su vida sexual de una manera mucho más positiva de lo que ocurría hace 25 o 40 años de manera que yo creo que los tiempos han cambiado mucho la situación actual permite que para las personas mayores haya situaciones mucho más favorables a las que puede acceder una persona hoy puede hacer como Pepa matricularse en un curso en donde va a estar con gente de 35 o 40 años y esto creo que es bueno el primer día la verán como la persona mayor etc yo hace unos años me fui a hacer un recorrido poco duro en bicicleta al Atlas Marroquí donde yo era el abuelo del grupo eran todos chicos de 25 30 40 años como máximo y fue una experiencia encantadora encantadora de manera que bueno yo creo que se pueden hacer muchas cosas en función de tus posibilidades de tu salud de tu economía pero también es verdad lo que decía antes Pilar que depende de cómo hayas vivido así puedes afrontar estos años eso es fundamental tener motivaciones ser capaz de ilusionarte con cosas ser capaz de levantarte por la mañana y tener cosas que hacer no sentarte ahí en el borde de la cama diciendo y hoy que voy a hacer yo creo que tener un espíritu mínimamente inquieto con gusto por leer gusto por llamar por teléfono a un amigo o una amiga por salir a dar un paseo con tu mujer o con los amigos es decir hacer las pequeñas cosas de la vida la felicidad no es esperar a que te venga en algún momento algo que no estás buscando la felicidad son esos pequeños detalles y yo creo que hay muchas parcelas en las que esto se puede conseguir muchas gracias Julio Carmen y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha expuesto Pilar y con lo que acaba de exponer Julio también y Pepa te compadezco porque qué pesadez tener que aguantar jóvenes a tu edad o sea es que qué locura menos mal que será casi todo online y no tendrás que soportar esos telmazos de quererte a ti dar sopas con ondas cuando tú estás de vuelta de todo que es lo que normalmente hacen los chavales de 20 a 30 años y además si tú alguna vez te querrás expresar con tus conocimientos te tacharán de que quieres dar lecciones o o esto no sé qué magistrales como algunas veces mis hijos pues me dicen a mí con toda la cara del mundo que pretendo pues que lo único que pretendo es pues dar lecciones en vez de recoger alguna cosa que se está hablando en el momento y decir bueno pues mi madre tiene idea de esto porque por ejemplo fiscalidad o algo de esto y en vez de escucharme pues me dicen eso que lo que pretendo es darle lecciones a ellos entonces Pepa no sé si acabarás el máster te lo deseo con muchísimo cariño que lo consigas y nos hables de ello a mí no se me ocurriría online todavía pero desde luego yo me autosegrego estoy con la pregunta de Jimena yo me autosegrego del resto de gente que no tiene nada que ver conmigo me gusta encontrarme con personas como yo de mi edad que tienen que han pasado ya por la vida que se han encontrado como yo en una situación de volver a la esperanza de comentar sobre qué pasa con los hijos qué pasa con la vida de esas personas que es muy parecida a la mía y entonces yo me veo reflejada en esas personas con las que me autosegrego me autosegrego por voluntad propia y me encanta hacer deporte con ellas porque ahí no van hombres y hablamos de la cantidad de cosas que tenemos que hacer las mujeres no van hombres porque los hombres autosegregan no quieren hacer deporte con mujeres que vamos a Aquajín por ejemplo les da vergüenza entonces ahí hablamos pues de la cantidad de cosas que tenemos las mujeres que hacer por ejemplo limpiar el polvo de las casas barrer fregar cocinar ir a la compra es que el que se sienta en el borde de una cama sin saber qué hacer es porque se lo dan todo hecho entonces yo he visto a mis abuelos envejecer y han envejecido como han vivido como tú has dicho Pilar con dignidad con saber estar con sabiduría de no meterse donde no les llaman y es que hay que hay que aceptar la vida como como es la vida y no inventarse otra si es que la vida nos la estamos queriendo inventar ya lo de la transhumancia no era transhumanismo es que como soy extremeña me sale lo de la transhumancia y resulta que ya con lo del transhumanismo pues no vamos a tener ningún problema porque la autogénesis nos va a liquidar en un momento determinado y luego hemos tenido la gran suerte en España que ya está aprobada la ley de hiponacia con lo cual pues oye se nos se nos alivia mucho lo que es el devenir de los años la vejez pero si es que yo creo que nos complicamos demasiado la vida ¿qué hace una persona? vamos yo una persona que tiene que vivir de su cuerpo y tiene que operarse cada dos meses lo entiendo porque claro depende de esa situación depende su comida pero ¿qué hago yo operándome el pecho con 70 años? señor mío y luego otra cosa que yo quiero aclarar o las mujeres no somos asesuales las mujeres tenemos la vida plena sexual hasta que nos morimos y tenemos nuestra forma de complacernos sin ningún problema con 70 vamos con la edad que quieras si quieres con 70 o si quieres con 80 yo no sé yo tengo ahora 70 llego hasta ahí pero el hombre sí claro el hombre tiene muchos problemas para este tema que como muy bien dice Julio algunos se atreven se atreven a resolverlo y quieren resolverlo otros les da un miedo terrible y se quedan ahí ya se quedan incapaces totales para toda la vida y poco más tengo que decir ya es que sí estoy de acuerdo con la autosegregación muchas gracias muchas gracias Carmen por tus reflexiones solo quiero una cosa comentar creo que no es la misma la relación con los hijos que con los compañeros del máster en cuanto a la autoridad pero bueno la dejamos ahí Jorge a ver yo pienso me parece súper interesante el tema Jorge perdón puedes subir tu micrófono es que es muy bajo no sé si se pueda ¿ahora? sí ya vale vale lo tengo que meter cerca de la boca vale nada que me parece súper interesante y se me ocurren muchas cosas pero yo pienso que en esta sociedad capitalista en la que vivimos se ha segregado a los mayores porque se los ha segregado incluso a la familia también se los manda a residencias y eso agudiza el problema ¿no? porque no hay un entorno que contenga a la persona cuando se hace mayor y empieza a perder capacidades el entorno que tiene es de gente muy distante desconocida enfermeras no sé personas técnicas de la residencia y yo creo que deberíamos pensar en fórmulas de volver a integrar a los mayores en su comunidad de origen que no tiene por qué ser la familia a solas puede ser el vecindario puede ser la manzana en la que vive de hecho ahora hay todo un movimiento por pensar nuevas fórmulas de vivienda que es lo que llaman el co-living que es básicamente reunir a muchas personas distintas o familias distintas con zonas comunes por ejemplo cocina común salón común pero luego cada uno tiene su ámbito privado en el fondo se arman unas comunidades más amplias por el momento está un poco en pañales eso por el momento lo están orientando a parejas profesionales jóvenes tienen mucho que ver con las residencias de estudiantes pero yo he leído que hay algún experimento de co-living multigeneracionales en Suecia que tengo que buscarlo porque me parece un tema súper interesante que es armar estas comunidades pero con gente de todas las generaciones y entonces eso me hace acordar también que cuando estudiaba en la universidad una de las cosas que estudiábamos era las propuestas de los socialistas utópicos a fines del 18 principios del 19 por ejemplo este Charles Fourier en Francia que es un poco como el padre del cooperativismo y que propuso en contraposición al modelo de familia tradicional que él consideraba patriarcal y religiosa autoritaria propugnaba conformar unas especies de comunidades ampliadas no me acuerdo si eran una cantidad determinada de familias que se reunían a vivir en un mismo edificio y él hizo todo el proyecto de ese edificio que se llamaban falansterios donde esas familias tenían cocinas comunes despensa común áreas de juegos comunes es decir de alguna manera se ahorraban el tenerlo cada uno y además en la idea que él tenía tenía que haber gente de diferentes niveles sociales tenía que haber ricos y pobres tenía que haber mayores y jóvenes niños ancianos y la comunidad se hacía cargo de todos claro se lo llamaba socialismo utópico yo creo que nos toca volver a pensar en esas ideas en darle la vuelta a este nuevo concepto del co-living para empezar a formar comunidades ampliadas con la comunidad de vecinos o de la manzana o del barrio en el que estamos y como alternativa al modelo individualista total de la sociedad actual que condena a los ancianos a la soledad muchas gracias Jorge tengo que replicar este tema porque si ahora te paso la palabra porque es un tema que me interesa y que conozco quizás un poquito creo que co-living que está ultra segregado por edad ahora mismo son franjas de cuatro años como mucho hay unos requisitos casi de casting para entrar en un co-living la mayoría que son unos proyectos pues enfocados muy al tema de lucro más que crear comunidad pero bueno yo soy bastante escéptica con el tema de co-living que no queda en el co-housing que parece un concepto muy como suena igual pero en realidad es muy diferente porque co-housing sí que implica que se crea una comunidad desde origen desde el proceso creativo desde buscar pues la gente afín ahí se plantea el tema multiregeneracional gestar el proyecto con la asesoría pues evidentemente de los técnicos y luego esta vida de comunes desde muy principio desde los primeros pasos pues hasta luego ya la apuesta está en marcha y esto creo que ya tiene un poco más sentido social que no un co-living que es un modelo que viene y que dice exactamente dónde tiene que hacer una especie de ingeniería social que yo creo que el falanderio también es una especie de ingeniería social un poco utópica y arriesgada en ese sentido porque ciertas cosas requieren un gran proceso de previo de coexistencia y de consenso no se puede no se puede coger a la gente y así poner diferentes perfiles y pensar que eso funciona esta gente pues tiene que pasar un proceso de convivencia previa y de gestión de ver si son capaces de gestionar el conflicto bueno no me voy a extender más perdón es que estaba Pepe ah bueno es que se me había quedado antes algo por apuntar muy breve pero bueno que hable Pepe no pasa nada vale no decir solamente que la idea del co-living aunque resulte en principio utópica y desde los parámetros con los que nos movemos actualmente que sea parezca el edificio de realización tiene que ser el futuro porque no podemos estar donde estamos no podemos seguir teniendo a los mayores en las residencias estabulados que ese problema tiene su origen precisamente en la incorporación de la mujer al trabajo antes quien cuidaba de los mayores las mujeres en casa las mujeres han ido a trabajar y a los niños los llevan a la guardería y a los abuelos los llevan a la residencia es eso lo que está pasando pero hay que romper esa dinámica los niños pueden ir siguiendo a la guardería estupendo pero los ancianos habrá que buscar otra alternativa a lo que existe actualmente porque no es humana no es humano lo que está lo que está ocurriendo y respecto del co-living yo creo que en el periodo de entreguerras en Viena en la ciudad en Viena capital hubo un proyecto ahora hablo un poco de memoria un proyecto hubo un gobierno socialista y crearon unos edificios que contenían también todos esos espacios comunes pero no había segregación por edad pero las familias ayudaban unas a otras hay que buscar la colaboración social y no permitir que las personas mayores tengan que irse de su casa para estar sentados en una silla mirando la televisión todo el día eso hay que buscar soluciones y aunque parezca utópico pues habrá que buscar algún camino y ese no me parece tan malo solamente eso Muchas gracias Peppa Julio Bueno a mí no me parece una mala idea lo del co-living no sé cuáles serán las referencias que tienes tu MAD pero yo estoy pensando en España en el momento actual y estoy pensando no solamente en las personas mayores que pueden encontrar una vía de solución a través de ellas sino más incluso en los jóvenes es decir todos estos jóvenes que están ganando sueldos muy pequeños que no ganan prácticamente nada y que no pueden marcharse de su casa porque no tienen posibilidades yo creo que el co-living podría ser una opción bueno pues relativamente económica y una salida para toda esta gente ¿no? ¿no lo ves? No, no lo veo no lo veo porque hay una gran diferencia entre lo que decía co-living y co-housing o sea co-living co-living es un modelo de negocio que lo que intenta es pues exprimir al máximo el espacio y hacer a los jóvenes pagar una importante cuantía de dinero por unos espacios súper reducidos a cambio de unos supuestamente muy atractivos espacios compartidos pero en el fondo es un para mí es una especie de experimento inmobiliario 100% enfocado al lucro y no en crear comunidad ahora bien co-housing sí que tiene sus principios es decir pero co-housing está enfocado es un modelo un poco alternativo porque sí está enfocado en la comunidad todos los que decís me parecen estupendos me parecen muy bien pero no es el modelo de co-living sino es co-housing que es como una parece diferencia de terminología pero no lo es o sea son dos modelos que realmente se contraponen uno pone en el centro el lucro aunque lo disfraza de creación de comunidad y eso es co-living y el co-housing pone en el centro de la comunidad eso es la diferencia fundamental al menos lo que yo observo lo que hace si le llamamos como queréis que le llame sí pero entiendo entiendo la idea entiendo la idea sí 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 pero que sepáis que hay dos modelos distintos entonces el co-living es un poco gracias perdona yo no simplemente por aclarar yo no hago entiendo esa distinción Magda cuando yo hablo no la hago en realidad porque lo que importa es el modelo funcional es decir áreas privadas y áreas comunes que luego de lucro yo propongo que no sea de lucro pues el lucro merecieron que los precios son muy altos o sea los precios son muy altos y luego los precios son muy reducidos y no hay ninguna intergeneracionalidad en esos co-living o sea son de 35 a 40 años de 40 a 45 de 45 a 50 o sea son esos tramos de edad o sea de qué estamos hablando ¿de dónde hablas de la zona Magda? ¿de dónde hablan de la experiencia de Suecia? no en España y luego están los que están enfocados de otra manera pero no son los típicos operadores del mercado que ofrecen el co-living o sea que son modelos más más rompedores más intergeneracionales pero yo insisto yo no creo en una ingeniería social que viene un actor inmobiliario y crea una especie de entorno bonito y piensa que en el entorno bonito va a funcionar bien no esto tiene que haber se tiene que gestar en la gente que quiere convivir en comunidad porque hay una vida una parte de comunidad importante una vida comunitaria esta gente pues tiene que pasar un cierto proceso donde crean esta comunidad y donde sientan unas bases y entonces funciona pero si si es un mosaico así puesto por pues por por el eso se da aquí eso precisamente ese modelo existe es muy común ya en Alemania no viene de arriba de intereses inmobiliarios o de lucro sino la gente misma funda ese tipo de comunidades como se llama exacto y aquí también aquí también existen nunca lo había escuchado pero es es un modelo común porque precisamente y esto se lo digo directamente a Carmen no en todas las sociedades al menos en el norte de Europa existen todavía las estructuras familiares tradicionales o sea de que los ancianos tienen su mundo los jóvenes su mundo etcétera o sea esta es una sociedad en la que yo vivo sumamente individualista pero también con enorme libertad ya sin digamos sin sin esas barreras que son la edad o no ya es una mezcla total de todo y de lo más normal es algo como pepa de ir a la universidad es es común es normal casi no me sorprende eso es pero bueno depende también de en qué sociedad y qué estructura claro yo estoy hablando desde el conocimiento por favor dame un segundo qué estructuras y qué qué referentes y qué qué cómo somos como qué esperamos de nuestra sociedad entonces cuando pepa dice eso de la universidad a mí me suena que bien me encanta es más me apunto al curso casi no pero bueno quiero decir que que vivo en una sociedad en la que eso es lo más común y también estos co ¿cómo le llaman? co-housing sí sí no te preocupes pues mira yo quería apuntar antes que mi madre siempre decía que un viejo sin dinero no lo quiere nadie es que es la realidad el asunto es el el cogerte una hucha desde prácticamente que empiezas a trabajar y decir esto para mi dejez para mi dejez para mi dejez para mi dejez porque ahora mismo tú no te tienes por qué mover de tu casa a ti te puede venir a atender perfectamente una persona si tienes dinero las 24 horas del día entonces luego lo de la residencia depende mi suegra estuvo en una residencia donde había una libertad absoluta a la hora de la convivencia les permitían hasta cocinar y era una residencia pequeña donde era muy fácil tenía separados a la gente que ya estaba allí es verdad con más problemas pero sí que tenían convivencia los ancianos tenían un gran jardín y por eso es importantísimo tener dinero en la vejez importantísimo yo que no tengo hijas y siempre te compras joyitas pues ya le he dicho a mis sobrinas digo mira la que me atiendas es llevar a mis joyas porque como no tengo ni nietas ni tengo hijas pues ya sabéis la que mejor me atienda y más me quiera se llevará mis joyas así que eso se les queda no te creas que eso no es una cosa que se quede en la cabeza así que es muy importante el dinero el dinero para la gente mayor es imprescindible nada más quería haber apuntado eso gracias Carmen Ela y Pepa si yo quería reforzar la idea de Jorge que en el fondo todo esto tiene que ver con el sistema capitalista que estamos metidos y que se nos ha inculcado desde muy chico entonces es difícil hacer un cambio así o sea si no se cambia desde lo político y desde la idea de mercado o no mercado o algo distinto esto va a seguir igual y hay mucha gente mayor que no quiere ser carga de los hijos por ejemplo porque se les ha dicho ya hace 30 años que no deben ser carga de nadie que ellos tienen que ser autoresponsables y autocuidarse y después ir a un hogar y ellos van así con esa idea caminando para allá bueno yo hace 2-3 días le avisé a mis hijos que yo no iba a hacer eso yo estoy exactamente el contrario de eso yo no voy a hacerme cargo de mí misma sola sola cuando tenga 80 años que yo no me voy a preocupar no me voy a ocupar de no ser una carga ahora si no lo voy a hacer por la suerte de ellos bien pero si de alguna manera ya no soy autovalente o esto o lo otro ellos se tienen que ocupar y a mí me encanta Jesús el testimonio que tú hayas hecho de tu abuela yo creo que es maravilloso tener la oportunidad de cuidar una persona hasta que se muera no tenerle miedo a la muerte no tenerle miedo a darle la mano al abuelo a la abuela que se va y que todos lo vean y que presenciemos la muerte una vez por todas y no la alejemos y la dejemos ahí metida en unos no sé en unos hogares donde mi mamá tiene 88 ella decidió irse yo estaba en contra decidió irse a un hogar pero ahí ella de repente me dice hoy día se murieron dos punto lo encuentro terrible o sea es como como que la vida entonces también es una mercancía somos parte de todo este sistema que se ha implementado de que en el fondo somos parte de no sé de un gran mecanismo de consumo desde la niñez hasta la vejez yo lo encuentro una tragedia una tragedia que no sé mucho de historia pero parece tragedia griega esto así que oye nos vais a perdonar porque me puedo adelantar un segundito solo bueno yo creo que todo debería ser cuestión de educación y de sensibilización y de respeto hacia el mayor porque la historia del co-housing pues sí pero no y sí pero no ¿por qué? primero porque de alguna manera no deja de ser un gueto no deja de ser algún sitio al que te llevan no dejas de romper con lo tuyo para irte a un sitio en el que sí las amistades y los vecinos son impuestos luego deciros también que una experiencia de ese tipo creo que fue en Torrelaguna aquí en Madrid que se hizo entre un grupo de gente creo que eran todos profesores terminaron como el rosario de la aurora entre otras cosas porque se empezaron a morir los primeros que hicieron los primeros apartamentitos y los hijos iban como fieras a venderlos ganando con un sobreprecio tremendo y ¿quién iba ahí? pues gente que no tenía nada que ver ya con los demás al final terminaron no lo sé ahora cómo está pero la referencia que yo tengo de hace dos años es que era un auténtico desastre ¿por qué? porque no hay no tenemos esa mentalidad ni esa educación entonces yo digo un poco lo que decía Ela me tendrán que cuidar no lo quiero no quiero de ninguna manera pero creo que de alguna manera tendríamos que transmitir que no somos una carga en el momento en que ya partes de la base de que un viejo es una carga ya no hay nada me da igual que me aparque en una residencia que me aparque en una comunidad de vecinos que todos tienen mi edad me da lo mismo yo quiero como dice Carmen ser libre que no me infantilicen cuando sea vieja que me dejen escoger y elegir pero claro para eso hace falta dinero y perdonad es muy interesante pero hasta he hablado yo hoy muchísimas gracias y nos vemos en el próximo día ahora un beso muchas gracias Pilar y Julia adiós chicos pepa y luego Jesús no 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 se fue por ahora vale no debía haber bajado la mano no un error mío vale no te preocupes Jesús entonces sí muchas gracias gracias Ela por el comentario hablar de mi abuela materna todavía me emociona mucho porque pues fue muy reciente lo ocurrido y es un proceso pero yo creo que yo creo que ha sido un proceso que humaniza yo creo que efectivamente comprender que todos los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos tenemos que tener unos cuidados y que y que no importa si en un momento dado de nuestra vida alguien tiene que cuidarnos no es lo ideal ¿no? que llegar a una edad y decir no pues ahora me tienen que cuidarlo porque uno quiere valerse por sí mismo y generarse por sí mismo esos cuidados esa ese modo de vida esa calidad de vida que uno desearía pero también para el otro y sobre todo si uno es más joven bueno en el caso de mi abuela materna yo ya tenía pues este casi esta edad ¿no? pero en el caso de mi abuelo materno también su esposo también en él colaboré en sus cuidados y él falleció cuando yo tenía 24 años entonces definitivamente esas experiencias al joven y al adulto en cualquier edad al ser humano lo 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 nos humanizan porque nos nos ponen de frente con la vulnerabilidad y con la realidad de que pues algún día todos vamos a pasar por algún proceso de deterioro como lo es el envejecimiento o como lo es la enfermedad ¿no? entonces yo creo que efectivamente lo decía Pilar de manera extraordinaria es que no se trata de ir a un gueto no se trata de aislarse de ningún modo yo creo que la medida en que como sociedad comprendamos que el capital el mercado no lo es todo el ser productivo no es lo esencial en un hombre o en una mujer yo creo que podemos avanzar a sociedades mucho más igualitarias y mucho más preocupadas por crear un sistema yo hablaba en el debate anterior de los sistemas de cuidados que hay en Uruguay que hay en Cuba que se están iniciando en España y en México y yo creo que más allá de las medidas que se pueden tomar en el urbanismo a través de la ingeniería social también hay muchas otras cosas que como sociedad podemos hacer por nuestros viejos ¿no? y la verdad es que yo no busqué en ese momento de ayudarles a mis dos abuelos una retribución es verdad que el dinero empodera a las personas adultas mayores es cierto que darles una pensión como se está haciendo en México ya desde hace varios años les permite tomar mejores decisiones pero tampoco el que está alrededor de ellos necesariamente lo hace por tener alguna retribución yo creo que la satisfacción es personal el hecho de decir yo así como ella lo hizo cuando yo era un bebé yo lo puedo hacer del mismo modo con ella o con él con mi abuelo yo creo que eso nos hace muy nos convierte en mucho más humanos ¿no? y pues además es otra herencia ¿no? a la que uno puede también de la que uno puede echar mano porque son experiencias de vida creo que muy importantes ¿no? Muy brevemente decir que muchas gracias Jesús que nos quedan 20 minutos no sé si consideren interesante que pasemos a brevemente porque no hay tanto tiempo a este a este tema que tiene que ver con ya con la dimensión temporal de la conciencia en la tercera edad que alguien por ahí mencionó que no hay futuro y bueno no sé si brevemente lo lea y quizás se pueda decir algo o ya no y bueno no sé Sí, sí totalmente de acuerdo Jiménez sí, sí avancemos bueno pues entonces voy a leer es el pasado una obsesión para los ancianos así le puse el título en vivir el regreso al pasado es el único texto que considero del capítulo 5 dirige Nussbaum su mirada hacia las emociones vinculadas al pasado pues las personas las personas mayores dicen Nussbaum pasan mucho tiempo recordando el pasado desde una perspectiva histórica las emociones ancladas al pasado así en la traducción al español son objeto de estudio solo desde los tiempos modernos eso me pareció muy interesante emociones como el remordimiento la ira y la culpa no parecen estar presentes en ensayos y tratados de la antigüedad grecorromana todo esto según Nussbaum Nussbaum encuentra que son tres factores culturales los que han incluido en despertar el interés interdisciplinario por las emociones del pasado el cristianismo claro el psicoanálisis y la novela para el cristiano es evidente que su pasado juega un papel fundamental a la hora de inspeccionar sus actos digamoslo de manera muy simple para ganarse el cielo el psicoanálisis es aquella revolución del pensamiento que resuelve sus efectos terapéuticos en el autoconocimiento del sujeto al remontarse este hacia la temprana infancia eso el psicoanálisis y finalmente la novela Invención del siglo XVIII mucho se basa en el carácter retrospectivo de la narrativa las emociones ancladas al pasado este es un término de Nussbaum las divide ella en a felices estas son de poco interés para su estudio por cierto hay una frase que me gusta mucho de Denise de El amor feliz no tiene historia o sea lo feliz es un poco aburrido la verdad bueno las emociones felices y las emociones dolorosas la aflicción el remordimiento la ira y la culpa después de detenerse analíticamente en el carácter de estas emociones retoma brevemente largo viaje hacia la noche de Eugene O'Neill para dejar claro lo erróneo que puede ser anclarse al pasado o sea obsesionarse con el pasado que no es para mí un rasgo de la tercera edad me parece que en muchas edades puede suceder eso sobre todo en la vejez bueno según Nussbaum se corre el riesgo de enajenar el presente con todo y su responsabilidad hacia el futuro hay que decirlo la mirada hacia el pasado en la vejez es legítima y parte integrante de una vida plena es un poco mi opinión pero siempre y cuando vaya acompañada de aquella introspección o sea de autoconocimiento que abre la oportunidad de orientar la acción responsablemente hacia el futuro y bueno entonces aquí vienen las preguntas Nussbaum condena un hedonismo presentista es decir la vivencia exclusiva de un presente empobrecido propio de aquellas comunidades de jubilados ricos las expone muy bien en el libro muy típicas de Estados Unidos por cierto es de jubilados millonarios y aquí yo me imagino a Trump y su mundo la verdad destinadas al gozo y a la mera distracción pregunta ¿estás de acuerdo que una vida presentista es condenable después de que los ancianos jubilados han trabajado buena parte de la vida? esa es la primera pregunta y bueno de una vez planteo la segunda por el tiempo ¿en qué términos es importante que las personas de la tercera edad miren hacia el pasado para orientarse finalmente hacia el futuro? una pregunta un poco difícil pero me parece que es legítima ya gracias Ximena Pepa y luego Jesús bueno lo primero yo no estoy muy de acuerdo en algunas de las cosas que dice Nausman respecto de de los anclajes del pasado cuando habla del cristianismo y del psicoanálisis bueno vale pero la novela no realmente en la novela no nos estamos anclando en el pasado vamos a ver la iliada la eneida las leyendas celtas la biblia misma son relatos del pasado el pasado se ha relatado siempre o sea no nace con la novela moderna en el siglo XVIII el pasado ha sido objeto de relatos siempre bueno eso era una puntualización y respecto de 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 la valoración que se puede hacer de la presencia del pasado en nuestras vidas en cualquier edad yo creo que sirve para que nos conozcamos mejor sirve para que entendamos nuestra propia relación con el mundo recordar el pasado pero también tiene un riesgo yo le veo un riesgo que es el de caer en la nostalgia porque como decíamos un día aquí también del pasado recuerdas lo bueno la memoria selectiva y te quita los malos momentos entonces recordar el pasado con mucha insistencia solo las cosas buenas generan nostalgia y ahí te puede paralizar hay por ahí un dicho que es algo así como el que piensa mucho en el pasado es que no tiene proyectos de futuro o por el estilo en resumen creo que el pasado hay que tenerlo en cuenta el pasado forma parte de nosotros mismos el pasado no nos define pero eso quiere decir que nos permite también proyectarnos hacia el futuro vivir el presente correctamente pero orientarnos hacia el futuro y sobre todo no anclarnos en la nostalgia que te genera esos recuerdos del pasado ya muchas gracias Pepa Jesús si gracias brevemente yo solo comentaría que que bueno si se tiene este cliché de decir que el anciano vive en el pasado y que el los jóvenes son o somos o fuimos ya no soy tan joven el futuro ¿no? y creo que justamente esas experiencias que nos humanizan de las que yo hablaba hace un momento nos demuestran que pasado presente futuro conviven sin duda a lo mejor los los terapeutas dirán lo ideal es plantarse en el presente y desde ahí pues seguir construyendo aunque el futuro sea corto hacia adelante para para quienes ya están en la tercera edad y comentaba yo en el debate anterior sobre Schopenhauer ¿no? este libro que escribió ya en su vejez en buena medida este aludiendo a las críticas que había recibido en su obra a sus críticos se les contestaba y les decía pues desde la juventud es importante ir llenando de obras porque los que envejecemos somos los seres humanos no las obras las obras están ahí inclusive el propio Schopenhauer planteaba una hipótesis en el sentido de decir nosotros el núcleo de lo que en esencia somos como seres humanos se mantiene desde niños desde que nacemos hasta que morimos somos el mismo evidentemente las experiencias nos van moldeando nos van modelando primero nuestra familia nuestros padres nuestros seres queridos después los amigos la escuela la sociedad nos van modelando creo que Nussman lo que hace es en buena medida dirigirlo hacia el hecho de que en la tercera edad se recurre mucho pues sobre todo si hubo experiencias dolorosas en la infancia en la juventud en la adolescencia pues está presente muchos sentimientos ¿no? de pérdida de culpa de dolor ¿no? que la persona adulta mayor tiene que hacerle frente ya en un momento además en donde está sintiendo dolor y está sintiendo un deterioro físico y mental importante yo creo que en este sentido quienes formamos parte de esa red de estos adultos podemos podemos en buena medida aliviar esas cargas por lo menos esto es lo que a mí me dejó y también me dejó estas experiencias de las que yo hablaba con mis abuelos y también me dejó muy claro el hecho de que esto lo tienen que atender expertos el hecho del envejecimiento una vez que se llega a la edad de los 65 o más no puede ser solamente las mujeres en casa ni los hijos ni los que estén ahí familiares cercanos los que nos hagamos cargo de nuestros viejos porque tienen que ser los expertos también quienes con su ciencia con sus conocimientos los puedan los puedan apoyar de la mejor manera no no por el hecho de que exista la red social este podemos decir que ya esto resuelve también las problemáticas yo creo que la presencia siempre de expertos en todos los temas psicología gerontología y demás ayuda mucho a situar de nuevo a las personas en su presente en su aquí y en su ahora muchas gracias Jesús yo propongo ahora como nos queda todavía un pequeño tramo de cerrar Jimena no bueno no sé Carmen y Pepa no sé si yo quería simplemente puntualizar muy brevemente si puede ser porque estamos ya acabando el tiempo un minutito por intervención quizá Neumann cuando se refiere al anclaje de la novela sea en el sentido de Madame Bovary es decir que tú te has montado una novela sobre tu vida y entonces estás anclada en esa situación novelada que quizá ni siquiera sea cierto y creo que sí que tiene esa referencia en nada más esa puntualización gracias Carmen sí Carmen me parece que es así como ella lo plantea no es ese específico sentido de la novela que surge en el siglo XVIII pero bueno entiendo también lo que dice Pepa siempre esa narratividad significa eso no visión hacia el pasado ya perdón sorry yo bajé la mano bajé la mano ya ah vale bajaste la mano perfecto es que se me tira bajar la mano perdón no lo siento vale pues Ela yo creo que cuando ella dice eso del hedonismo que después que hayamos trabajado y si la pregunta la que hizo Jimena que entonces darle al hedonismo de los 65 para adelante eso es típico americano me suena americano que me me da asco así como que digo no a eso y es lo que no queremos así que y somos nosotros siento yo también un grupo de expertos me encanta me parece que es un empobrecimiento de la vida esas sociedades de retirados de millonarios las veo perfectamente me horrorizan a mí me horrorizan jugando a lo mismo yendo a jugar al golf a los bailes es un egoísta es un egoísta exitista de la peor especia no yo no puedo es mal que no somos millonarios norteamericanos entonces no estamos amenazados en acabar esas comunidades no vamos a acabar en florida no vamos a acabar en florida seguro que no bueno Jimena te paso la palabra para que ya voy a cerrar brevemente pues me encantó me parece que es un libro me gusta mucho el diálogo que es con Levmore no usamos a mí me parece que es un libro del que cada quien puede aprender puede concientizar o yo que sé o sea no uno tiene que estar viejo para cosas así sino simplemente me parece además que ellos tienen desde una perspectiva existencial como son los temas de la temporalidad y como es el tema de la amistad hasta una perspectiva social política como esto ya no llegamos al tema de bueno la desigualdad esto de ancianos pobres en Estados Unidos pero también muy interesante planteamiento de la jubilación y bueno pues a mí en lo particular a mí me encanta Nussbaum o sea me parece que es una filósofa pero salida del del típico lenguaje discurso filosófico que es muy analítico al menos en Alemania y ella dialoga mucho con nosotros siempre y provoca y por ejemplo esto de pues hasta tu cirugía estética a los 80 ¿no? ¿por qué no? a mí me encantan esas provocaciones y bueno me parece que nos mueve muchas cosas nos provoca este sentido de diálogo y no de filósofa desde las cufres filosóficas ¿no? y bueno pues a mí me gustó mucho el debate no sé y pues ya está no sé por mí es todo no, está estupendo lo que comentamos un día entre tú y yo que Nussbaum tenía pues justamente este carácter socrático ¿no? de entablar un diálogo así como directo en tú a tú y el diálogo pues que tiene como objetivo pues conocerse ella misma y conocer al contrincante con quien dialoga y este un poco espíritu lo traslada al libro y creo que lo hace lo hace de forma excelente a mí también me encantan mis estudios más allá de de esto así que gracias por proponerlo porque francamente nos has sacado de de un mundo hermenéutico totalmente de un chunghan que está prevista a la filosofía aplicada ¿no? y ética aplicada y que es con mucho contexto social que está reflexionando en el mundo así que es de la que estamos mucho Jorge me quiero sumar a lo que dice Magda de agradecimiento porque es un trabajo excepcional Jimena hecho con un con un cariño tremendo y mucho nivel además te lo agradezco porque yo me había asignado el resumen de Bion Chulhan y cuando empecé a leerlo temblaba temblaba porque no entendía nada y además me dolía leerlo era una una tortura china cuando llegaste tú con la propuesta la verdad y empecé a ver lo que se podía lo entendía pues me ha encantado mientras estaba si me permitís mientras estabais hablando de la pregunta anterior yo la respondí gráficamente hice un esquema os voy a mostrar un esquema a ver que parece perfecto a ver central necesita un poco más de acercarlo no se lee lee lo que pone en las letras que no se ve recuerdos experiencia lo digo bueno son dos ejes digamos uno es la edad el horizontal y el otro hay dos variables uno es las ideas de futuro los proyectos el amarillo cuando cuando nacemos bueno quizás el cuadro no es perfecto porque a los cero años no tenemos muchas ideas de futuro pero digamos tenemos mucho potencial y tenemos muchas ideas pero esas ideas van decayendo las ideas de futuro sin embargo vamos acumulando todo el tiempo recuerdos del pasado que es la otra variable el azul y hay un punto de inflexión en el cual los recuerdos y el pasado se hacen más grandes que las ideas de futuro y ese es el punto de inflexión en el cual uno podría decir empezó la vejez ¿cómo sobrellevamos esa segunda parte? pues no lo sé pero el libro es muy optimista y nos da ciertas herramientas y nos da como más energía para enfrentarnos a esa parte así que muchas gracias Jimena sí, gracias Jimena gracias gracias a todos también además tú le has dado le has dado un toque muy divertido y muy ameno y muy gracioso es que no me tomo eso de la vejez no me lo tomo en serio hija es que es buenísimo lo de leer un libro sobre la vejez siendo joven a mí me ha extrañado a mí me ha extrañado eso mucho fíjate me ha extrañado eso mucho en el debate este que sea a favor de este tema pero creo que yo creo que todo lo contrario que es el momento de leerlo porque todavía hay tiempo de replantearse una serie de cosas estoy de edad para leer esos libros ya con 35 años no se me hubiera ocurrido nunca leerlo ahora quizá tampoco tengo mucho interés en saber cómo será la vejez de otros porque la mía ya la tengo bastante cerca y bastante clara y la vejez de otros pues oye que se las averigüen como puedan oye Paco está levantando la mano sí Paco un comentario que no quería dejar pasar me ha parecido muy interesante más unos capítulos que otros la parte de estética me ha parecido realmente muy interesante pensar bastante sobre sobre ese el por qué no se daba tanto en la gente mayor y sin haber declarado todavía la realidad lo que pasa es que lo que sí quería decir es que me ha parecido que Norban hace un planteamiento un tanto voluntarista es decir solo con ejercicio buena disposición yo creo que hay muchos otros factores pasando por la salud siguiendo por el dinero que condicionan mucho como es esa vejez entonces me parece que es en cierta forma buenismo interesante porque yo creo también eso Paco que ella está un poco condicionada por su visión y por bueno por su suerte o su coyuntura o su circunstancia y es así como ella puede decir muy simplemente pues y luego lo que no le he perdonado es el ataque a Simone de Beauvoir me pareció me pareció demasiado ácido sabes esa idea de que los franceses pretenden decirnos cómo tenemos que comportarnos bueno pues no sé me parecía creo que yo lo que no recuerdo porque no lo toqué aquí pero critica el feminismo de Simone de Beauvoir no no referido a la vejez al libro a la ceremonia de la dios de Simone de Beauvoir ya ok la introducción son palabras bastante gruesas contra Simone de Beauvoir y bueno no sé me ha llamado la atención ok pues yo creo que ya ya podemos cerrar aquí en este punto el debate si no hay nadie que quiere comentar más temas y decir bueno que el jueves seguiremos hablando del libro este libro no acaba nunca hemos hablado del debate en un evento presencial en Barcelona dos sesiones virtuales del Club de Lecturas y ahora llevamos el mismo libro al debate urbano que nos vamos la que has liado tú Jimena la que has liado increíble el jueves a la 5 con Manuela Carmela vamos a plantear este libro pero en el contexto de la ciudad Jorge ha preparado unas preguntas increíbles excelentes que creo que dan para 24 horas de debate pero mínimo pero intentaremos a cerrarlo a cerrarlo con una hora en una hora de reno que bueno son preguntas que ya le mandamos a Manuela Carmela y todavía yo no había no habíamos lanzado la campaña y yo confío en su capacidad de síntesis y que ella dijo que les parecía muy bien con lo cual bueno vamos a tener sus respuestas como vea este debate se va a desgustar bueno bueno no sé para poder asistir os tenéis que inscribir simplemente entráis en el Club de Lecturas perdón clubdelecturas.com y abajo del cartel ahí está el link y luego recibís por email el link y aquí sigue el de Magda sigue el de Polonia Magda la novela no luego creo que hay otro la huida hacia África en julio y después en la última semana de agosto será el lugar llamado hacia Europa que he dicho hacia Polonia estoy muy cansada hacia África hacia África la huida hacia África podría ser podríamos tomarlo así a rebord la huida hacia Europa perdón os quería preguntar porque es que tengo unos nietos que no tienen campamento y entonces quería yo ver cómo me organizaba porque aunque los sábados dispongo de ellos pero no voy a disponer del tiempo para prepararme el libro en julio todos los sábados va a haber va a haber sesiones todos los sábados en julio y en agosto no en julio sí en agosto no en agosto vamos a tener solo una el día 28 con la novela de Olga Tokarsuk sí después de lo de julio hasta el 28 de agosto sí nos tomamos tres semanas de vacaciones lo siento por los latinoamericanos yo también lo soy pero digamos esto sigue una lógica europea por ahora hasta que toméis el poder hasta que toméis el poder no, sí es verdad pero quiero decir que hacemos el parón en agosto no lo hacemos en enero o febrero o en diciembre eso nos pasa por no estar jubilados ese es un aspecto de la jubilación que no o de la edad mayor que no se ha mencionado ni en el libro ni lo hemos sacado la disponibilidad de tiempo la disponibilidad de tiempo lo importante que es claro de eso no hemos hablado para nada es un momento de la vida en el que de repente dispones del tiempo que no has tenido antes y eso es muy importante tenerlo en cuenta ¿no os parece? y el aprendizaje como no sé si fue Sócrates quien dijo que quería aprender la cítara antes de morir le dijeron pero si te vas a morir dice pues eso por eso lo quiero conocer claro porque me voy a morir ¿no? y entonces el conocimiento es básico para la edad nuestra yo hay mañanas en las que pienso ¿qué estaría haciendo yo? ahora se estaría trabajando ¡qué horror! entonces me dedico a hacer un montón de cosas que cuando estaba trabajando estaba deseando poder hacer ¿no? ese ese ámbito del tiempo tuyo cuando somos mayores de eso no hemos hablado y yo creo que es importante muy apreciable muy apreciable gracias de nada gracias nos vemos en el juego muchísimas gracias Jimena muchas gracias Jimena hasta luego adiós buenas noches buenos días hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos